Los jugadores del FC Barcelona se reunieron este miércoles en una cena en un hotel de la ciudad con la misión de cohesionar al grupo tras el inestable inicio en esta campaña. Messi fue el primero en llegar y estuvieron todos los integrantes de la primera plantilla, salvo dos, Luis Suárez e Ivan Rekic, de quienes se desconoce el porqué de sus ausencias. Los futbolistas buscaban salir más unidos, relajados y motivados para mejorar la quinta posición en la Liga con la dura visita al Getafe el sábado y luego el clave encuentro en casa ante el Inter por la Liga de Campeones. YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.